La Alcaldía de Pasto extendió hasta el próximo 31 de mayo el pago del impuesto predial y de otros gravámenes con el 15% de descuento para beneficio de la ciudadanía. Todos los contribuyentes del municipio de Pasto y la ciudadanía en general a contribuir con el municipio en el sentido de cumplir y aprovechar el gangazo tributario de descuentos que no son cuentos. Dentro de la campaña que no se le pase el gangazo tributario, descuentos que no son cuentos, se contempla beneficios para quienes se encuentran al día y para los contribuyentes que se encuentran en mora en el pago de los impuestos predial, industrial y comercio, valorización y cualquier otra obligación. Bueno, primero que todo hablemos de los beneficios para la vigencia, son beneficios tributarios por pronto pago, extendimos los plazos, los teníamos hasta el 31 de marzo, se extendieron hasta el 31 de mayo y del 30 de junio hasta el 31 de julio. Hablamos de un 15% de descuento para el impuesto predial hasta el 31 de mayo y un 12% de descuento hasta el 31 de julio. ¿Cuál es la intención? Que puedan aprovechar los tiempos que tenemos, los espacios y para el segundo descuento del 12% el pago de la prima que por lo general se está pagando en el mes de julio. En relación al impuesto predial, tenemos un 15% de descuento, lo aumentamos del 12% de descuento al 15% de descuento y del 10% que lo teníamos al 12% de descuento. Y también se ampliaron los plazos del 31 de marzo al 30 de abril y el segundo descuento se mantuvo en el 30 de junio. Eso en relación a los beneficios por pronto pago para la vigencia actual. Y en relación a los morosos, aprovechar los descuentos que tenemos en relación a intereses. Lo tenemos estimulado un 80% de descuento hasta el 31 de marzo y un 70% hasta el 30 de junio. Ahora tenemos un 90% de descuento hasta el 31 de mayo y un 80% de descuento hasta el 31 de julio. Es una oportunidad única, la coyuntura sí lo está presentando. Hay un interés en recuperación de cartera por parte del municipio. La intención de nosotros es lograr que estos descuentos los aproveche la ciudadanía. No veo la posibilidad de que se vuelvan a presentar. Y la intención de la Secretaría de Hacienda, el municipio de Pasto, es obviamente que puedan aprovechar este tipo de descuentos. Las personas podrán pagar estas obligaciones de manera electrónica por medio de la página www.pasto.gov.com ingresando al enlace Trámites y Servicios, luego Hacienda en Línea, donde podrán descargar su factura o realizar la Declaración de Industria y Comercio y pagarla por servicio de pago seguro en línea PCE o en entidades crediticias y otros servicios similares que se encuentran descritas en la factura. Ahora lo tenemos hasta el 31 de mayo y el 12% si cancela hasta el 31 de julio, efectivamente. Eso sería en cuanto a los contribuyentes que están al día. Y tenemos también en el gangazo tributario el 90% de descuento y el 80% en las correspondientes fechas. La invitación es clara dado que no se volverán a ver este tipo de descuentos. Invitar a todos los contribuyentes, a toda la ciudadanía en general para que aprovechen estos descuentos tributarios. De verdad que es una oportunidad única. Considero que no los vamos a volver a ver en este tiempo ni en una temporada futura. En especial los descuentos, uno por pronto pago, que los aumentamos, y segundo los descuentos por mora. Gracias.